En el video de hoy voy a estar hablando de Cocorico de Jean Paul Gaultier Entremos al tema Hola, bienvenidos, bienvenidas, mi nombre es Alejandro Gracias por estar aquí de vuelta Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te recomiendo que te suscribas, hablo sobre fragancias, moda y estilo de vida Para hombres, ahorita también estoy haciendo reseñas de fragancias para mujer Hago batallas entre fragancias Entonces si algo de esto te llama la atención, te recomiendo que te suscribas Suba un video todos los jueves Entremos al tema Ahora, Cocorico de Jean Paul Gaultier Jean Paul Gaultier es una casa francesa Y Cocorico es la onomatopeya de lo que en español sería Kikiriki Nota, no lo confundan con Cocorico, la marca de comida rápida Porque Cocorico es con 3K, esta tiene una C al final Entonces no es el mismo nombre Vamos a ver la presentación de esta fragancia ahora Ok, esa fue la presentación de Cocorico de Jean Paul Gaultier Ahora vamos a entrar a ver esta fragancia, de qué se trata Esta fragancia es una fragancia definitivamente masculina Es una fragancia con acordes amaderados, verde, cacao, cálido especiado y patchouli Esta fragancia fue lanzada en el año 2011 y las narices detrás de esta fragancia son Olivier Crespe y Annick Manerdo En cuanto a las notas que trae esta fragancia En las notas altas vamos a encontrar hojas de higuera En las notas medias vamos a encontrar patchouli y cocoa Y en las notas base vamos a encontrar cedro de virginia y vetiver Pero a qué huele esta fragancia Esta fragancia al inicio es bastante dulce, muy masculina Definitivamente se siente el vetiver Tiene como un atalcado en mi opinión Y si se siente el patchouli no le siento tanto el cacao en realidad De pronto es la hoja de higuera lo que hace que sienta que tiene como un mentolado Como algo especiado que no me mata en realidad Pero eso es durante el opening Después de la marca de 20 minutos esto se baja Y ya el dry down comienza a tener más presencia Y comienza a tener más presencia el patchouli, el cedro y un poco la cocoa Pero no tan fuerte como yo esperaría viendo las notas de esta fragancia Y teniendo en cuenta que en Fragrantica consideran que la nota más prominente es cacao Yo siento más el patchouli que el cacao Entonces básicamente es una fragancia semi dulce, seca, masculina, oriental para hombre Definitivamente si les gusta CH Men Privé de Carolina Herrera Les va a gustar esta fragancia si tienen en cuenta que va a ser más seca Y para un clima más frío Yo recomiendo que la prueben antes de comprarla No la compraría ciegas porque es una fragancia que de pronto a muchas personas les puede gustar Y a otras personas simplemente como que tal vez no En cuanto a la longevidad de esta fragancia Tiene buena longevidad, en mi piel dura más de 8 horas Pero la proyección dura proyectando bien La primera hora y media va a proyectar más o menos a esta distancia Después de la hora y media va a proyectar a esta distancia Y las últimas horas va a ser una fragancia muy cercana a una fragancia de piel Entonces no tiene tan buena proyección como yo esperaría Pero creo que tal vez eso es en mi piel Porque mucha gente dice que proyecta muy bien en la de ella Entonces en cuanto a longevidad le doy un 7 sobre 10 Y en proyección le doy un 6 sobre 10 Ok, en cuanto a la opinión de mujeres sobre esta fragancia Esta fragancia es un 8 sólido Les gusta, les parece agradable Les parece que es una fragancia no muy común Definitivamente masculina pero no muy común Uno no la huele por todas partes Pero no les parece una fragancia sexy Teniendo en cuenta que tiene cocoa y patchouli Y es oriental Yo pensé que si iba a tener aspecto sexy para las mujeres Pero parece que no Es una fragancia que definitivamente recomiendo Para uso casual, uso nocturno y uso en clima frío Me parece que se va a desempeñar muy bien Depende de la persona y depende de la confianza Yo creo que la puede usar de pronto para una cita Pero yo recomendaría que sea como para algo más social De pronto salir a un bar A estar con amigos, de pronto a un billar Algo como más social, más que algo íntimo Les dejo el link de esta fragancia en la descripción Para las personas que les llaman la atención Esta fragancia la pueden conseguir más o menos Entre 110 mil, 150 mil pesos Depende de donde la busquen Entonces ya saben, primero pruébenla antes de comprarla Pero me parece una fragancia bastante interesante Y si quieren oler diferente, esta es una buena alternativa Espero les haya gustado este video Déjenme en los comentarios todas las preguntas Y comentarios que tengan sobre esta fragancia Y nos vemos en el próximo video Bye